¿Cómo se puede registrarse en Plataforma Patria por primera vez? Si señores, hemos hecho miles de tutoriales pero este no lo habíamos realizado Si, vamos a comenzar mi gente, recordando que Plataforma Patria tiene más de 20 millones de personas registradas donde reciben beneficios sociales además de poder hacer intercambios, pagos de servicios y muchas funciones más Muy bien mi gente, entramos, entonces seleccionamos Persona o vamos a hacerlo de la mejor manera aquí, Usuario o Contraseña Entrar Como pueden ver, esto aquí es para las personas que ya están registradas Ahora aquí dice abajo, Registrarse Le damos Registrarse por primera vez Muy bien, nos pide Número de cédula Teléfono celular Sexo Fecha de nacimiento Solicitar el código De confirmación Y resolver el CACHA O acá Comenzamos entonces con Número de cédula Solicitamos el código de confirmación Información Que debe llegar al teléfono celular que hemos registrado Colocamos el código que nos llegó al mensaje de texto al teléfono Y resolvemos el CACHA WPNM Y le damos Continuar Nos dijo que había un error en el CACHA Resolvemos el CACHA de seguridad 9x3y Y le damos Continuar Muy bien mi gente, pasamos al siguiente paso Nos pide el nombre Hay que completar todos los datos Nombre, apellido, correo electrónico Estado, municipio, parroquia, dirección Luego de colocar la contraseña Le damos Registrar Muy bien Nos dice el sistema que te ha registrado satisfactoriamente Ahora necesita autenticarte para entrar al sistema Vamos a darle Entrar Entramos con el número de cédula Resolvemos el CACHA de seguridad Que tiene este código Y le damos Luego de agregar el código de seguridad del CACHA Le damos Continuar Muy bien Nos pide la contraseña que hemos creado Y le damos Entrar Muy bien mi gente Los datos fueron guardados correctamente Ya estamos dentro de Plataforma Patriar Ya tenemos nuestra plataforma a la disposición Tenemos los monederos Tenemos las acciones 1x10 Los registros de salud Y lo que debemos hacer luego Es nosotros Nuestro perfil Debemos nosotros Tener todo registrado Para que todo esté aquí Por ejemplo en verificación Hacer todo esto posible Para que nos aparezca todo en verde Y tengamos todo al día Como lo hemos explicado En otros videos y tutoriales Muy bien mi gente Esto ha sido todo Muy fácil, rápido y sencillo Registrarse en Plataforma Patria Por primera vez Luego vamos a llevarle Cómo solicitar el carnet de la Patria De la Plataforma Patria Cómo confirmar su correo Cómo confirmar Validar su teléfono principal Entre otras opciones Que tiene la Plataforma Patria Y otros tutoriales Que ya tenemos en su canal Luis Elvis Dale me gusta al video mi gente Recuerda suscribirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!